¡Bienvenidos gente al canal! ¡Bienvenidos a Ghost of Tsushima! Nuevo videojuego por parte de Sony para cerrar la generación que creo que es una obra maestra, una obra de arte antes de nada deciros que gracias a Sony por haberme facilitado una clave del Ghost of Tsushima y acabo de meter la clave, acabo de descargarlo y vamos a probarlo todos juntos me vais a poder ver jugar al Ghost of Tsushima en nuestro canal de Twitch que tenéis en la descripción además me podéis seguir en Twitter, en Instagram vamos a hacer un episodio, ¿vale? y según lo que nos salga, ¿vale? seguiremos subiéndolo, seguiremos jugando de todos modos, este juego lo vamos a jugar obviamente en lo que viene siendo el canal de Twitch y aquí de vez en cuando, a lo mejor hago algún veredicto pero esto como joya de la generación, al igual que de Last of Us 2 al igual que estos juegos que vamos probando de vez en cuando tienen que estar presentes en el canal porque este juego gráficamente es inmenso luego daremos un veredicto final ¿vale? pero me voy a quedar con cine en casa vamos a jugar fácil porque yo no tengo ni idea de esto diferencia estándar, a ver estándar voces en español con subtítulos en español voces en inglés japonés lo voy a poner en español básicamente porque si está en inglés pondría la opción de pondría esa opción en japonés si estuviese en inglés pero como está en español y quiero enterarme bien voy a poner subtítulos en español y voces en español ¿vale? y vamos a ver que tal el Ghost of Shishima tenía muchas ganas de probarlo no sabía se lo iba a traer aquí a al canal Shishima Japón no se lo estoy diciendo bien si es Shishima o es Shishima gráficamente esto es ¿qué os voy a decir? parece una película esto tío 80 samuráis ojo ojo cuidado vale hoy muero por mi pueblo a la vista aparecen miles afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar tradición coraje honor son nuestros valores somos los guerreros de Shishima los guerreros de Shishima madre mía señor Adachi a quebrar su espíritu pero como esto puede estar en play 4 si tiene unos gráficos brutales nos va a contar la historia de Ghost of Shishima ojo cuidado eh que se puede venir que se puede venir hostia parece Atila este lo ha reventado en un segundo en un segundo voy a reventar voy a reventar a este me lo llevo por delante venga fuera ojo yo a todo lo que pueda le meto la espada al carré al carré me he ido al carré gente adiós adiós juegazo hemos perdido tantos hay que seguir presionando señor Sakai aunque nos cueste la vida como ordené señor Shimura increíble o sea yo no sé si estáis viendo los gráficos espero que sí estoy alucinando de cómo se ve este juego y la fluidez que trae lo que pasa es que me tendrán que decir cómo seleccionar el objetivo ¿no? madre mía que estoy liando vale empezará con una breve introducción empezará yo solo sé atacar con el cuadrado solo sé atacar con el cuadrado gente no tengo hat ni tengo nada venga toma soy the ghost of Tsushima soy the ghost of Tsushima gente vale madre mía que matanza los controles y la jugabilidad es buena los controles y la jugabilidad es bastante buena me estoy encontrando con una jugabilidad y unos controles bastante libres vale supongo que tenemos que ir a por el líder mongol este no vamos a por el vamos a por el gente vamos a por el lo reventamos quiero que sepáis que esta noche vamos a estar jugando al ghost of Tsushima en el canal de Twitch quiero que lo sepáis estoy listo marchemos a la par madre mía es que no llegan al líder no llegan las balas no llegan nada al líder mongol me parece incredible incredible amazing ghost of Tsushima ghost of Tsushima lo matan lo matan lo matan eh lo matan una flecha en la espalda tío ala otra ala 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 tragedia que tragedia parece a ti la de noche en el museo toma me queda igual me quedao igual hermano sois un guerrero salta a la vista lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles más mientras afilabais la espada sabéis como me preparé yo mira el sudor estudiando vuestro idioma tradiciones creencias sé que aldeas doblegar y cuál es quemar así que os lo pregunto otra vez no NEVER otro que se va todo el mundo muere en este juego todo el mundo muere en este juego me parece una cosa bárbara gráficamente nada que ver oye tú si la play puede llevar esto ya me la play a mí no se me está poniendo a tope ni nada de eso pero madre mía pulsa x no jodas no jodas que estoy vivo porque como después de eso esté vivo chaval estoy vivo estoy vivo estoy vivo soy un shushimero un shushimero de shushima soy un shushimero de shushima y quien es un buen shushimero de shushima un buen shushimeseador será su misazón oh my goodness oh my goodness the fucking guys are shushimero the fucking guys are shushimero gráficamente es brutal este juego gente con lo que me mola a mí los japonés el dragon boro todo eso qué está pachando qué está pachando madre mía la ciudad quemada la ciudad quemada pues bueno gente vamos a dejar el gameplay aquí vamos a guardar partida aquí tenemos el juego tenemos el sonido la accesibilidad la visualización tengo los controles que es muy bueno ataque pesado con el triángulo carrera con el círculo saltar con el x cuadrado ataque rápido asesinar movimiento de cámara o agacharse con el r nos lo hace todo aquí con lo cual realmente es increíble para aprender de los menús y de las opciones nosotros vamos a guardar partida y nosotros lo que vamos a hacer es continuaremos con ghost of shushima obviamente pero necesito que estéis dándole caña a los vídeos de el canal obviamente que le deis al botón de like estamos en el prólogo lo continuaremos en twitch me podéis seguir en el canal de twitch yo creo que se ve realmente increíble este juego es una auténtica locura una barbaridad y nada si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros al canal si no lo estáis y nos veremos con más ghost of shushima porque este juego promete ser apasionante hasta la tarde bueno hasta la noche quedará poquito para que inicie el directo así que iros todos al canal de twitch lo tenéis en la descripción chao gente esta tarde es el canal y está ¡Suscríbete al canal!